De los temas inéditos de Grupo SN Batallando, batallando, aquí le sigo chingando Porque está bien pelada cuando no hay para las tortillas Un buen tiempo le querré, si ni un peso en la bolsa Le verás como te humillan, mucho tiempo trabajando Y sin mirar resultados y pensando que un día Y las cosas cambiarían, para el norte me calé Y el negocio le entre, ya la música crecía Pero no se olvide de algo, que la moneda gira Y se cambian los papeles, mi padre me lo decía Porque en vida solo hay una, pero si lo haces bien Una vez es suficiente, otro gozo me presenta Mi nombre yo se lo digo Me llamo Isabel Gutiérrez Saludos a mi carnal Y yo siempre vine conmigo, pues nunca nos rajamos No se diga mi compadre, que jala conmigo Para todos lados me gusta jala conmigo, pues allá por mi rancho En paso de arena, me verán paseando Soy un hombre con respeto, pues ya todos me conocen Por ser algo calmado Pero para los negocios, soy alguien inteligente Pues entro macizo, soy algo enfiestado, me gusta escuchar guitarras cuando entro en el ambiente Yo toqué SN y me toqué SN y me encanta en mi corrido Y aquí estamos al pendiente Puro Grupo SN, somos Music VIP detrás de las cámaras compa de Acro Films ¡Gracias! 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 ¡Gracias!